Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hace tantos años de estar por contrato, pues ya se hizo, se dio la bendición de tener el acuerdo con la Secretaría de Salud y esperamos seguir sirviéndole tanto a la Secretaría como al personal y a las personas que buscan nuestra atención. Con esta entrega de acuerdos, las autoridades de salud se encuentran satisfechos por este gran logro realizado. Con este informe pasamos a los estudios principales de Noticieros hoy mismo desde Comayagua en Cámaras. Marvin Correa les informó Nelly Martínez. Muchas gracias Nelly, televidente de Noticieros hoy mismo. Continuamos con más información desde la ciudad de Puerto de la Ceiba. Informamos de que después de varios meses, o es decir, casi dos años de pandemia en los distintos sectores del país, hoy se ha reportado una cifra récord de pacientes en la sala de coronavirus del Hospital General Atlántida. Y es que está en cero y esto es positivo de acuerdo a información brindada por parte de las autoridades. Escuchemos. Muy contentos, verdad. El día de hoy hemos amanecido con cero pacientes en las dos salas de COVID del Hospital Atlántida. Entonces estamos muy contentos. Justo ayer tuvimos una reunión con todo el equipo conductor. Hay un equipo técnico especial que maneja COVID, verdad, asesorado por las diferentes especialidades. Y analizando, verdad, la disminución de casos, verdad, se van a fusionar las salas. Va a haber ahora una sola sala COVID. Ya no va a ser sala de unidad de graves y unidad de intermedio. Va a haber una sola unidad en vista de la disminución que ha habido en las últimas seis semanas de la cantidad de pacientes hospitalizados, verdad. Aún con estas cifras se le recomienda a la población mantener las diferentes medidas en cuanto a la pandemia del coronavirus en los distintos sectores del litoral Caribe hondureño. Desde las seis vamos a continuar con más aquí en Noticieros hoy mismo. Noticieros hoy mismo. Noticieros hoy mismo. Noticieros hoy mismo. No siempre que tengamos. No siempre igual tomando las medidas de bioseguridad. Sí. Entonces se desarrollan en los diferentes barrios y colonias y el día de la celebración se estará desarrollando una misa solo. Y nos tornamos entonces hasta el periodo final. El Universal México. Por razones humanitarias, México acepta reimplementar Quédate en México. Prensa Libre Guatemala. Ataques armados, accidentes de tránsito y fallecidos en la vía pública marcan la jornada de las últimas horas en Guatemala. La prensa gráfica El Salvador. El Salvador está llegando a un punto de no retorno, dice Amnistía Internacional. La prensa Nicaragua. Gobierno de Ortega asegura que este año se han creado más de 40 mil empleos. Organización Panamericana de Salud. Pese al leve aumento de casos de la COVID-19, la pandemia en Panamá está en fase de control. Susana Torres, Noticieros Hoy Mismo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saludamos desde Choluteca y damos a conocer a ustedes que hoy hubo una conferencia de prensa por parte de la organización Más Vida. Pues ellos han apoyado precisamente para tratar de que se realicen las elecciones de la mejor manera orientando a la población. Pero es una organización apolítica. Sin embargo, pues esperan de que este nuevo gobierno de la presidente Xiomara Castro, pues, sea bueno. Porque caso contrario, ellos actuarán también, pues, como se ha actuado con el gobierno actual. Así lo manifiesta Wilfredo Hernández, quien es coordinador de este grupo Más Vida. Y también como movimiento apolítico, siempre estaremos en las calles si las propuestas no son justas. Si hay violación a derechos humanos, ahí estaremos defendiendo a todo aquel que se le violente sus derechos y velando. Porque los proyectos que están llegando a la zona sur del país pasen por la consulta previa, libre e informada. Y que los principios rectores universales para la inversión traigan propuestas realmente que la población se supere, que haya desarrollo. Abogaremos también porque ese 74% de pobreza en Honduras, con las nuevas propuestas de gobierno, cambia Honduras para el bien. Y que tengamos un país como realmente su simbolicía, su idiosincrasia, como su identidad nacional, como su soberanía propia para los hondureños. Esto es lo más importante que se ha manifestado, pues hay esperanzas para que el nuevo gobierno haga las cosas bien. Caso contrario, pues se ratifica de que se tendrán que salir a las calles, también a las protestas. Bien, vamos a ir con nuestro compañero Monge. Vamos con usted, pues, con más información. Muchas gracias, Javier Palma, televidente de Noticieros hoy mismo. Y hoy los empleados del Hospital General Atlántida realizaron una protesta en apoyo al doctor Miguel Moya, quien ha recibido una audiencia de descargo. Escuchemos. Personal de salud del Hospital General Atlántida realizaron protestas en apoyo al doctor Miguel Moya, por una audiencia de descargo que, según ellos, consideran injusta. Bueno, yo digo que son represalias por ser vocero de una organización que hicimos dentro del hospital para la mejoría del mismo. Yo voy a querellarme con la persona que me están acusando, ¿verdad? Yo vengo bien documentado, ¿verdad? Con un acta de compromiso y junto de la Secretaría de Salud, que la misma directora firmó, y que no iban a haber represalias y, sin embargo, siguen a tal grado de que ni mis vacaciones me han firmado. ¿Cuántos años de laborar en el Hospital Atlántida, doctor? 17 años, 14, 15, de estar dentro de la emergencia, con todo gusto, atendiendo a mis pacientes, y resulta que me vienen a salir con un proceso, yo diría injusto. Al lugar hizo acto de presencia la representación del Colegio Médico de Honduras, en total apoyo. El colega fue a poner la denuncia ante lo que es la delegación médica de la Seiveña, y por lo tanto, como delegada del colegio, me toca a mí representar al gremio, y pues aquí estamos dándole el apoyo al doctor Boya. Cabe mencionar que el galeno llamado a dicha audiencia de descargo, lideró la vocería en meses anteriores de una serie de denuncias a lo interno del Hospital General Atlántida. En la Seiva, Gustavo Bustillo, noticieros hoy mismo. En lo más importante, desde la ciudad puerto de la Seiva, continuamos con más información aquí en Noticieros, hoy mismo. Los deportes son presentados por los días más baratos de la... La Nacional Autónoma de Honduras se unió al grupo de trabajadores de barrido, exigiendo justicia por la muerte de su joven compañera Kimberly Bolton, de 36 años de edad, quien fue atropellada por un conductor de bus en el bulevar Fuerzas Armadas. Por lo general son madres solteras que trabajan para mantener a sus hijos el día a día, ¿verdad? Entonces, por eso estamos pidiendo justicia, para que esas personas que han cometido esos errores, paguen, paguen con esto y que si es posible, pues que puedan ayudar a esta familia, ¿verdad? Que está hoy con hijos de pan en mano. Según las autoridades policiales, el conductor del bus iba peleando vía con otra unidad. Pusimos ayer mismo en horas de la tarde al conductor de este rapidito a orden de la fiscalía por los delitos de homicidio y conducción temeraria, ya que él realizó una maniobra temeraria, iba rebasando otro vehículo, perdió el control del bus y pasó atropellando a la señora que se encontraba barriendo en la orilla de la calzada. Pero los familiares de este conductor piden que no lo juzguen. Yo sé el dolor de aquella persona, de los familiares, de la muchacha que la mató accidentalmente porque nadie quiere hacerle daño a nadie. Yo solo les pido que se pongan la mano en la conciencia, todo aquel que lo está juzgando, porque nadie quiere hacerle daño a nadie. La joven Kimberly Bolton deja seis hijos, el menor de dos años de edad. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banpaís. Cambia tu hipoteca a Banpaís. Paga menos con la mejor tasa de interés y el plazo que necesitas. Al menos 25 miembros del personal médico en primera línea despidieron hoy del triaje y el hospital El Progreso en Lloro. Un niño procedente de Santa Bárbara es la primera víctima de la temporada mutilada por pólvora. Nueva oleada de casos y muertos por COVID-19 prevén expertos de ingresar al país la variante Omicron. La campaña de hoy mismo entregó doble mascarilla a pobladores de Quimistán, Santa Bárbara. Algunos candidatos a diputados y alcaldes que denuncian irregularidades solo tienen horas para impugnar porque este proceso vence mañana. Encargada de negocios de Estados Unidos, Colin Hoy se reunió con Xiomara Castro y reiteró la colaboración con el gobierno de Honduras. Estados Unidos reporta al menos 7 casos de la variante Omicron. Los titulares fueron presentados por Banpaís. Cambia tu hipoteca a Banpaís y alivia tus preocupaciones financieras. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. La noticia del día es presentada por Tigo. Conéctate en Navidad con un smartphone 4G LTE a solo 1,499 lempiras. Hoy ha sido un día con muchas denuncias, con no pocas denuncias de candidatos a diputados del partido Salvador de Honduras y también del partido nacional. Vamos a entrar a ese tema en tan solo unos minutos porque ha sido un tema de mucho conflicto y muchas denuncias, serias denuncias sobre ese tema, incluso de petición de algún tipo de beneficio a cambio de que unos diputados suban, otros bajen, otros que no salían ingresen. Ya vamos a entrar en detalle sobre ese tema. Pero antes, la encargada de la oficina de negocios de la Embajada de Estados Unidos, la señora Colin Hall, dijo hoy en su cuenta de redes sociales, hoy me reuní con Xiomara Castro y la felicité por su exitosa campaña electoral. Estados Unidos espera continuar nuestra importante colaboración con Honduras bajo su administración y la acompaña con una fotografía con doña Xiomara Castro. Y la otra, cuando la recibía doña Xiomara y un abrazo y su hijo Héctor Manuel, el de fondo. Esto fue a eso de las 12 del mediodía de hoy, de hoy jueves. También otro mensaje a través de las redes sociales del señor Brian Nichols, que es el encargado del Departamento de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental. Fue un placer hablar con la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro Zelaya. Afirmé el apoyo continuo de Estados Unidos a los hondureños para que contribuyan, construyan un futuro más brillante para todos sus ciudadanos. Fue un placer hablar con la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro. Afirmé el apoyo continuo de Estados Unidos a los hondureños para que construyan un futuro más brillante para todos sus ciudadanos, ha dicho el embajador Brian Nichols, que es el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos. Recientemente, don Kelvin Aguirre, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral, ha enviado dos mensajes en su cuenta de redes sociales. El primero dice lo siguiente. A nivel presidencial, el 62.07% de actas están divulgadas, el 8.15% no se publicó por inconsistencias, y el 29.78% aún faltan ser procesadas. A nivel de diputados, 52.54% de actas se publicaron, 11.58% tienen inconsistencias, y el resto falta ser procesadas. O sea, tenemos hablando aproximadamente de un 52.63%, un 37% todavía. Respecto al nivel de edilicio, el 58.93% de las actas se han publicado, el 7.13% presenta inconsistencias, y el 33.94% aún debe ser procesadas. Se puede apreciar que la divulgación ha seguido adelante, sin interrupciones y generando confianza en la población. Sin embargo, el ingeniero Alan Macoto, que ha estado como candidato a diputado del Partido Salvador de Honduras, aquí en Francisco Morazán, no creo que esté tan contento con lo que está pasando, porque de hecho ha presentado una denuncia en el Ministerio Público, y entiendo que está también en un proceso para presentar una impugnación de no sé si todas las actas aquí en Francisco Morazán o algunas de ellas, pero qué mejor que sea él quien nos lo diga de su propia voz. Ingeniero, buenas noches. Edgardo, buenas noches. Buenas noches, polo hondureño. Gracias por el espacio. Ingeniero, ¿qué es lo que está pasando? Edgardo, hemos estado trabajando desde el domingo, cuando se cierra el tema de las elecciones, de las votaciones, inicia el tema del conteo. Cada partido por su lado haciendo un trabajo. Aprovecho también para recordarle al pueblo hondureño que el Partido Salvador de Honduras contaba solo con el 20% de la representación en las mesas. Cuento esto para que el pueblo hondureño sepa el porqué de estos resultados. Nos vamos a elecciones solo con el 20% de representación en las mesas y es lo que estamos viendo en este momento, Edgardo. Empezamos a ver que nuestras proyecciones, hasta por la boca de urna, porque tenemos todos esos datos, con mayor de los gustos se los puedo compartir en otra ocasión cuando tengamos más tiempo, y usted va a ver que las proyecciones eran que el Partido Salvador de Honduras sacaba entre 9 a 10 diputados en Francisco Morazán. Le digo, vamos a hablar de Francisco Morazán, pero el pueblo hondureño tiene que saber que esto está sucediendo a nivel nacional. Empezamos a ver actas por actas y encontramos varias, que por cierto, en el estudio más adelante creo que me van a ayudar a sacarlas, porque ya las envié. Ahí podemos ver una. Con manchones, Edgardo, la mayor parte de ellas las tiene. Así como está viendo esa en pantalla, no sé si le pueden dar un poquito de zoom. Vamos a encontrar otra, donde el Partido Salvador de Honduras sale completamente en cero su columna. Y le digo, algo estadísticamente no probable. En cero, el Partido Salvador de Honduras. Bueno, aquí esta que tenemos en este momento en la pantalla, mire los manchones que están en el Partido Salvador de Honduras. Inmediatamente, por oficio, debería el CNE buscar la manera de abrir esas maletas, hacerlo completamente público y poder corroborarla. Vea esta. Mire la cantidad de votos exactos en la columna del Partido Nacional. Y es más, he estado en diferentes foros, he estado en diferentes entrevistas y yo estoy en contra del Partido Nacional. Y es sencillo, simple matemática, más del 90% de la población de Honduras rechaza al Partido Nacional porque están cosechando lo que han sembrado anteriormente. Eso es lo que está sucediendo el día de las elecciones cuando sale ese montón de gente a votar en contra del Partido Nacional. Y resulta que ahora, a nivel nacional, el Partido Nacional está casi igualando a libertad y refundación con diputados. ¿Y a quiénes nos ha tocado pagar eso? Partido Salvador de Honduras. Como estas actas, tenemos un montón, Edgan. Las vamos a hacer públicas, lo vamos a enseñar. Mira, hay mucha gente que me dice, Alan, mira, cállate, no va a pasar nada. Bueno, no importa, que no pase nada, está bien, pero sí que el pueblo hondureño sepa las injusticias que se están llevando a cabo en este momento a nivel de diputados y que no queremos quedarnos callados y no nos vamos a quedar callados. En esta acta que usted está presentando aquí, Ingeniero Macoto, en esta columna que está enmarcada en anaranjado rojo, aparece que todos los candidatos a diputados del Partido Nacional obtuvieron 119 votos y si vemos hacia la izquierda, el resto de candidatos a diputados de los otros partidos, prácticamente, o sea, nadie sacó votos ahí, a excepción del libre, que todos dicen ahí 29, que sacaron 29 votos del 116 al 138. De ahí, veamos, a la par del libre, prácticamente en medio del acta, el Partido Salvador de Honduras, ¿en qué número era usted, Ingeniero? Casilla 140. Casilla 140, el segundo. El segundo, sí. Si lo podemos dar con el cursor ahí para ubicar a nuestros amables televidentes. O sea, de la 139 a la 161, ni una tan sola marca, ni un tan solo voto para diputados, Ingeniero Macoto. Luego, Unificación Democrática tampoco, Democracia Cristiana tampoco, Todos Somos Honduras tampoco, y ahí entonces tenemos 22 votos para toda la planilla del Partido Liberal, como que si hubiese sido un voto en plancha, y lo mismo para el Partido Nacional. O sea que, en esta acta que nos está mostrando usted, Ingeniero, se votó en plancha por libre, se votó en plancha por el Partido Liberal, y se votó en plancha por el Partido Nacional, y de ahí por nadie más. Así es, así como lo usted está viendo en pantalla, y tiene desde el descaro de venir y poner todo el Partido Nacional, 119 votos, todos, y así como esa le puedo enseñar una infinidad, hasta el día de ayer por la noche, ya hoy todavía son más, llevamos más de mil actas con irregularidades, y ha sucedido algo, me voy a adelantar, porque en su momento lo vamos a demostrar, y como le digo, si no pasa nada, perfecto, creo que el pueblo hondureño sepa lo que está sucediendo. A mí me da satisfacción salir y hacerle ver al pueblo hondureño que no le están respetando su voluntad, por lo menos a nivel de diputados, vea lo que ha sucedido, o dieron acceso hasta el día de ayer a nuestros observadores, y resulta que los tienen en una pequeña habitación con un gran ventanal, y le dicen que desde ahí usted va a poder ver la cantidad de mesas y lo que se está haciendo, y esa es la observación. O sea, necesitamos de que no le sigan haciendo daño al pueblo hondureño, eso es lo único que nosotros estamos pidiendo, y así como esa acta, tenemos un montón de actas más. Entonces, mañana vamos a impugnar esto, en el Ministerio Público lo que hicimos fue hacerle saber al Ministerio Público de que hay un montón de irregularidades para que algún día se haga justicia, y lo hicimos de manera penal. No, es que esas irregularidades a las que usted hace referencia, Ingeniero Macoto, y usted demuestra eso, es un delito electoral. Así es, deberían de estar presos los que se están prestando para eso, desde la gente que está en la mesa, es sencillo. Y yo no sé, Ingeniero, yo no sé si podemos ir un poco más allá, no solo el tema de las mesas, sino también a los que están ahí en el Consejo Nacional Electoral con las computadoras llenando, subiendo y bajando. Le comento, tenemos actas nuestras, que es la misma acta de Libertad y Refundación, porque Libertad y Refundación nos ha puesto a disposición todas las actas, gracias a Dios. Esto nos ha ayudado mucho. Resulta que tenemos las mismas actas y nos vamos al sistema del CNE y encontramos un acta completamente diferente. Le repito, completamente diferente. Tenemos pruebas de todo eso, independientemente si haga justicia o no se haga justicia, que el pueblo hundureño sepa lo que está sucediendo. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Son elecciones históricas estas, sabemos lo importante que es el Congreso Nacional, sabemos que el Partido Nacional perdió a nivel de presidente en el caso de Tegucigalpa, gracias a Dios no salió este muchacho que estaba corriendo, este David, que estaba corriendo por el Partido Nacional, gracias a Dios que no salieron. Pero no les queda más que apostarle al Congreso, hoy, hace un par de horas me doy cuenta que aquel tipo que ofreció 90 hospitales, que no se hizo ni uno, que aquel tipo del Partido Nacional que en una gran conferencia con el resto de sus compañeros le hizo saber a la dirigencia del Partido Nacional que al hondureño se le iba a olvidar las muertes de la pandemia el día de las elecciones, que al hondureño se le iba a olvidar lo de los hospitales móviles, que al hondureño se le iba a olvidar lo de los huracanes, que al hondureño iba a votar ese día por quien le pusiera dinero en su bolsillo. Evaldías ya está quedando electo, Edgardo. Este tipo de cosas no las podemos permitir definitivamente y como me lo dice mi madre, el principio marca la trayectoria. Si este gobierno que viene lleva ese Congreso Nacional que quieren imponernos, el fin va a ser un desastre porque no podemos permitirlo. Ingeniero Macoto, ¿cómo se explica usted que está ocurriendo esto? Que los que no estaban ahora están. Fraude. Eso se le llama fraude y le repito, Edgardo, nuestras actas en físico no coinciden con muchas actas que ya están en el CNE. No coinciden y encima de eso tenemos hasta mañana la medianoche para meter impugnaciones. ¿Hay impugnaciones de cuáles actas? Si tenemos solo el 50% de las actas en el sistema del CNE. Entonces, ¿por qué no permiten de que se terminen de subir el resto de actas? Dar un tiempo prudencial y basándonos en esas actas uno poder hacer impugnaciones. Porque yo le digo, en este momento creo que sería bueno impugnar todo Francisco Morazán y lo repito, no solo para Francisco Morazán, a nivel nacional le está sucediendo lo mismo, doctor. Yo esperaría, Ingeniero Macoto, que el Consejo Nacional Electoral que ha recibido elogios después de este proceso electoral del domingo, no hagan las del pato, ¿verdad? Que al final salga mal librado con el tema de la integración del Congreso Nacional. Esperemos, esperemos. El pueblo se va a encargar de juzgar a estas personas más adelante. si ellos no están del lado del pueblo sino que se están prestando para ese tipo de cosas. Yo no puedo hablar con el CNN, no lo sé. Nosotros estamos trabajando con nuestra gente, sacando información y la vamos a entregar también a la Fiscalía, al Ministerio Público, así como lo hicimos, independientemente de si se da algo o no. Quiero que vayamos a la página del Consejo Nacional Electoral de candidatos a diputados de Francisco Morazán por el Partido Salvador de Honduras, por favor, si lo mostramos, y ver la cantidad de votos que a esta hora de la noche tiene el ingeniero Macoto, por ejemplo, y la cantidad de diputados que están saliendo. Inicialmente, ingeniero Macoto, ¿cuántos diputados cree usted que deberían de salir por Salvador de Honduras aquí en Francisco Morazán, ingeniero? Las proyecciones nuestras, basándonos en varias mediciones que teníamos, que tenemos, pues porque todavía hay registro de ellas, íbamos a sacar entre nueve y diez diputados solo en Francisco Morazán y en este momento solo estamos sacando cuatro y no me cabe la menor duda de que están buscando la manera de que mi compañera, la doctora Ligia, la quiten también para meter a otro nacionalista más. Momentito, vamos a ver, por el momento está saliendo la doctora Suyapa Figueroa, está saliendo Irosca Elvir, está saliendo el doctor José Manuel Mateu y está saliendo la doctora Ligia Ramos, Zúñiga, hasta ahí estamos. Así es. ¿Qué pasa con Rafael Virgilio Padilla? ¿Qué pasa con usted, ingeniero Macoto? ¿Qué pasa con Isis Alexandra Romero y con el padre Roberto Pais, por ejemplo? Bueno, no nos están tomando en cuenta nuestras planchas y aprovecho un pequeño paréntesis y le comento lo siguiente, no voy a omitir el nombre de nuestra compañera que está en la fórmula de candidatos a diputados por Francisco Morazán del Partido Salvador de Honduras, vive en el sector de la Viramonte, por ponerle un ejemplo, resulta que toda su familia fue a votar al centro de votación que corresponde, incluida ella. Eran 15 planchas a favor del Partido Salvador de Honduras y pongámosle que se llevaba mal con el resto de los vecinos, no la querían y solo sus familiares fueron a votar por ella. Tenemos ese centro de votación con cero votos, para el Partido Salvador de Honduras, o sea que esas 15 planchas no están, desaparecieron. Eso es lo que está sucediendo, Edgardo. Entonces, el cociente en este momento por la cantidad de marcas solo tenemos derecho a cuatro candidatos que son los que usted mencionó anteriormente, después queda Virgilio Padilla, después Coyot, después está Isis y así sucesivamente. Eso es lo que está sucediendo. Muy bien, ingeniero, le agradezco mucho que ha aceptado esta conversación, vamos a estar pendientes de lo que está ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral, sobre todo con este asunto de la integración finalmente del Congreso Nacional y estos diputados de los distintos partidos políticos, porque también en el Partido Nacional, usted sabe, ingeniero Macoto, también hay conflicto ahí porque están desplazando a unos para meter a otros, lo sabe, ¿verdad? Sí, esto es público, he estado viendo en las redes sociales varios nacionalistas quejándose de sus propios compañeros, pero bueno, ahí se van a terminar matando entre ellos. Bueno, lastimosamente esperemos que esto no ocurra y que impere la ley y sobre todo el respeto a la voluntad popular que tanto, 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 tanto se ha pedido antes de este proceso electoral. Ingeniero Macoto, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Edgardo, buenas noches. Buenas noches, el ingeniero Alan Macoto, candidato a diputado por Francisco Morazán del Partido Salvador de Honduras. Establecemos contacto ahora con María Antonieta Mejía y también con Renan Inestrosa. Ambos son candidatos a diputados en Francisco Morazán, pero por el Partido Nacional. ¿Está doña María Antonieta Mejía ahí? Hola, buenas noches. hola, buenas noches, un gusto saludarles. Gracias, gracias por acompañarnos. Don Renan, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Edgardo, un saludo. Así es, María Antonieta Mejía, ¿qué número de diputación tenía? ¿En qué casilla estaba? En la 284, en la octava posición. 284. ¿Y usted, don Renan? Así es. En la 287. 287, muy bien. Bueno, en las últimas horas de hoy he escuchado y he leído que tanto doña María Antonieta Mejía como don Renan Inestrosa se han quejado de lo que está pasando ahí con un aparente desplazamiento de ambos como candidatos a diputados por Francisco Morazán y el ingreso de otros que no aparecían. ¿Qué tiene que decirnos sobre este tema para comenzar, María Antonieta? Por favor. Bueno, gracias. Definitivamente que desde la mañana, de horas de la mañana, hemos estado manifestando nuestra preocupación porque se han metido escrutando actas y hemos visto que otros suben y otros bajamos. Entonces, a raíz de eso, pues hemos pedido apoyo en cuanto al reconteo de las actas y que el cual nos había sido difícil y hasta ahora se nos está permitiendo el acceso a las mismas y nos hemos encontrado algunas inconsistencias donde se nos limita la participación aquí con votos inflados. Entonces, creo que esa era la más mala preocupación porque el pueblo hondureño el 28 de noviembre salió a votar masivamente, nos dio una lección al Partido Nacional y también, pues aquí queremos nosotros aprender de esas lecciones y hacer las cosas correctamente en la papeleta de diputados. Vamos a ver, usted habla de votos inflados. ¿Quién está inflando los votos en el Partido Nacional aquí en Francisco Morazán? Bueno, mire, hay anomalías en todas las actas y benefician a muchos de mis compañeros que ustedes lo pueden ver, yo le puedo dar ejemplos claros y contundentes que aparecen acá en una acta que la pueden ver hasta en el sistema y que anda circulando la acta 99-71 de la escuela, del centro de votación Escuela Bessy Watson de Reina. Ahí es claro y evidente que se han beneficiado varios de mis compañeros desde 120, 200, 187, 190 votos y el resto de los de candidatos tenemos 12 votos en mi persona, otros tienen 40, otros tienen 10, otros tienen 30, entonces hay mucha inconsistencia en las actas en cual no se refleja verdaderamente la voluntad del pueblo hondureño que asistió en este centro de votación. O sea, me está diciendo que uno tuvo más de 200 votos y otros 12 votos. En mi caso particular en esta acta yo salgo perjudicada con 12 votos. ¿Y el que más tiene cuántos? No conocí. 200 votos. ¿200? Cerrado. 200 cerrados. 200 cerrados. No sé si logran alcanzar a verlo. No, no alcanzamos. ¿Qué número es el que tiene 200 votos? La 278. La 278. ¿Quién es el 278? ¿Quién es el 278? Si puedo mostrarlo, por favor. 278. Muéstrame la papeleta. 278. ¿Mande? 278. Ah, don Evald Jair Díaz Lupián. Ese es el 278. Él sale con 200 votos. Él sale con 200 votos y usted sale con 12, por ejemplo, en esa acta. Correcto. En otra acta, por citar un ejemplo, Aldea Suyapa, en la Monseñor Jacobo Cáceres, tenemos una media de voto en plancha, entre 60 y 65 votos. Aquí tenemos una adulteración de 128 votos. Es decir, la mayoría tienen 60, 65 y hay uno que tiene 128. Es correcto. Así se ven adulteradas las actas. Y así como esa, le puedo mostrar muchas donde se ve afectado no solo mi persona, uno de muchos de mis compañeros también. Sí. Ahora, mostremos ahora la página del Consejo Nacional Electoral, por favor. Muy bien. Aparece en primer lugar don Jorge Alberto Zelaya, Lizy Marcela Matutecano, en segundo lugar, la doctora Johanna Bermúdez, Erasmo Portillo, Antonio César Rivera Callejas, Pedro Antonio Chávez, en sexto, y aparece usted en séptimo, María Antonieta Mejía Sánchez. y luego aparece Eval Yair Díaz Lupiak, vamos a ver la diferencia, 99,186 tiene usted, 99,164, apenas, apenas, ¿cuántos son? 22 votos. Bueno, Antonieta. ¿Qué? 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 Muy bien, ya tenemos a María Antonieta, está, ya está, sí, un momentito, ya tenemos a María Antonieta en unos minutos, pero creo que la misma suerte está corriendo don Renan Inestrosa, don Renan, ¿qué puede decirnos al respecto? Buenas noches, buenas noches, Edgardo, yo escuché con mucha preocupación la denuncia que hizo la compañera María Antonieta en donde publicó en las redes actas en las cuales le estaban quitando votos y eso hizo que también nosotros comenzásemos a investigar si a nosotros nos estaban afectando quitándonos votos para poder beneficiar a otros y descubrimos que en efecto en el Consejo Nacional Electoral nos han venido quitando votos sistemáticamente y no solamente a María Antonieta sino que también a mi persona. Obviamente hemos venido viendo cómo a otros se les está beneficiando y entonces cuando ella viene y manifiesta de que están tratando de meter a alguien a como dé lugar, pues entonces eso hizo que nosotros comenzáramos a sospechar de que en el Consejo Nacional Electoral existe una red de transcriptores que están afectando a unos candidatos a diputados y beneficiando a otros. Le voy a poner, por ejemplo, algunos ejemplos que de poquito en poquito han venido propiciando la afectación para varios candidatos. Por ejemplo, mire esta acta que nosotros logramos descubrir es la 20 9053. La 9053, su servidor, que es la 287, tiene 41 41 votos, pero en los resultados del Consejo Nacional Electoral aquí aparece Russell, Renan y Nestroza, cuatro votos, cuatro. en el acta son 41, pero en el Consejo hay cuatro, le quitan el uno. Entonces, ahí tengo un perjuicio de 37 votos. Y si usted viene y lo multiplica por un montón de actas, pues entonces quiere decir que esa es una estrategia para hacer que alguien pueda entrar, perjudicando a uno y beneficiando a otros. por ejemplo, la compañera María Antonieta, que yo lo tomé esto de la publicación que ella hizo en las redes y eso hizo que también nosotros comenzáramos a investigar lo que estaba ocurriendo. La Junta Receptora 11921, la 284, que es ella, tiene 47 votos, 47. pero en el acta del Consejo Nacional Electoral en la plataforma aparece cuatro votos. Aquí se lo agrandé, cuatro. Vuelve a ocurrir lo mismo, 47 hay en el acta, en el Consejo Nacional Electoral se volaron el 7 y entonces a ella le causa un perjuicio de 43 votos, 43 votos. Entonces, si esa estrategia se está implementando en forma masiva, entonces, quiere decir que hay una red de traficantes a lo interno del Consejo Nacional Electoral que son los que se están encargando en la transcripción de quitarle votos a unos candidatos y beneficiando a otros candidatos. y yo creo que el Ministerio Público debe de actuar. Es muy fácil, solamente tienen que irse a esa Junta Receptora 11-921 y ver cuál fue el transcriptor que estuvo trabajando en ese momento y quién fue el que estaba revisando para poder entonces proceder contra estos transcriptores del Consejo Nacional Electoral. y eso nosotros se lo hicimos ver al presidente del partido el abogado David Chávez que hoy en la tarde giró instrucciones de brindar toda la colaboración a los candidatos inclusive ordenó ya que se les entregaran las copias de las actas porque imagínense mañana se vence el plazo y nadie tenía las actas de los candidatos a diputados y cómo se iba a impugnar si usted no conocía los medios de prueba no conocía los resultados de las actas entonces pero afortunadamente él escuchó el clamor de los candidatos y ya está permitiendo de que cada uno de los candidatos tenga las actas y así pueda acotejar y de esa manera poder defenderse el día de mañana a través de algún recurso en el Consejo Nacional Electoral. O sea hay sectores don Renan que quieren meter a otro nacionalista en detrimento de usted por ejemplo o de Marantonieta o de Valesca Celaya que ya va a hablar en unos minutos. pues eso fue lo el alerta que puso la compañera diputada María Antonieta eso hizo que también uno comenzara porque uno creyó que estaba actuándose en forma correcta en el Consejo Nacional Electoral y se da uno cuenta ahora de que no nosotros hoy le hemos pedido a el representante del partido Kelvin Aguirre que nos proporcione cuáles son las actas que se están incorporando en cada actualización y no hemos tenido respuesta no hemos tenido respuesta me pidió que me comunicara con Gerardo Martínez a mediodía que es el encargado del partido en la transcripción de los resultados y él me dijo que en dos horas me iba a poner a alguien para darme los resultados o darme los números de las actas que habían incorporándose el día de hoy porque el día de hoy se han visto unos cambios sustanciales y no hemos recibido esa información yo le hago un llamado a Kelvin Aguirre que así como David ha logrado abrir las puertas del partido brindando las actas a cada uno de los candidatos él nos brinde la información de cuáles son las actas que se están transcribiendo en cada actualización ¿sabe por qué Edgardo? hay tres mil doscientas noventa y nueve actas en Francisco Morazán hasta este momento se han transcrito dos mil uno ya le ha hecho un barrido y una revisión a esas dos mil actas pero vienen ahorita en la última actualización incorporan veinte actas usted tiene que pero no sabe cuáles son no sabe cuáles son lo hemos preguntado al magistrado Kelvin Aguirre y no nos lo dice se lo hemos preguntado a Gerardo Martínez le hemos rogado le hemos suplicado y no nos lo proporciona ¿por qué? ¿será que están ocultando o algo para poder evitar que uno pueda ver cuáles son las últimas actas que se están transcribiendo entonces ¿qué está ocasionando? usted ya tiene dos mil incorporan a veinte que usted no sabe cuáles son tiene que volver a revisar las dos mil anteriores porque como no están en orden cronológico sino una otra otra entonces usted tiene que volver a revisar estamos perdiendo un gran tiempo que cuesta decirnos en estas media hora se metieron estas treinta actas revísenla tales 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 y tales es correcto pero pareciera que están haciéndonos trabajar para que se nos agote el tiempo el día de mañana y que no podamos revisar todas las actas entonces pareciera que también se está tratando de favorecer pero obviamente yo quiero ya resaltar que nuestro presidente del partido ya abrió las puertas para revisar las actas ahora le pido al representante del partido Kelvin Aguirre que nos proporcione esa información o o es que entonces va a ser un secreto que nunca vamos a saber cuáles son las últimas actas que se han incorporado y que han generado esos cambios él es el representante del partido él se debe a la base a la dirigencia del partido y debe de colaborar en forma justa en forma equitativa pero esperamos que así como David lo ha abierto el partido así también él responda al clamor de todos los candidatos que existen y que están viendo amenazadas sus posiciones usted va a impugnar don Renan pues en eso estamos en eso estamos viendo a ver si si nos da el tiempo si nos da el tiempo de poder ir revisando en esto no puede haber medias tintas discúlpeme porque usted está denunciando algo que está en perjuicio suyo y de otros de otros de sus correligionarios nacionalistas que van de candidatos a diputados y que puede ser constitutivo de un delito electoral ya sea por los que llenaron el acta en la mesa o por los que están haciendo la transcripción en el consejo nacional electoral ese es el punto y es correcto pero hasta este momento no se nos había proporcionado las actas el consejo nacional electoral no nos ha brindado información imagínese de que nos dijeron de que iban a habilitar un centro de convenciones en el hotel honduras maya donde íbamos a poder imprimir todas las actas y que ahí nos iban a decir cuáles eran las últimas que se iban incorporando en cada actualización no han abierto esa tal oficina para poder ir imprimir las actas y poder ver ahí entonces todo eso hace que el tiempo se vaya agotando y uno ve como que podría haber una estrategia para poder evitar que uno pueda descubrir lo que está ocurriendo ahí en el consejo nacional electoral un momentito un momentito don Renan yo hago ese llamado muy bien un momentito don Renan Valesca Celaya candidata en la posición 286 ¿qué está pasando Valesca? buenas noches buenas noches Edgardo buenas noches Renan buenas noches a mi querida amiga Antonieta Mejía yo quiero secundar lo que mis compañeros dicen hay una serie de anomalías en el conteo de actas de hecho tengo entendido que hay hasta duplicidad están subiendo al sistema acta hasta duplicar a mí me preocupa mucho le voy a dar un ejemplo le voy a dar un ejemplo mire esto ya mis compañeros le dieron varios ejemplos pero yo le quiero dar una serie de elementos importantes que a partir de eso sería le haré un llamado formal al ministerio público a la fiscalía de delitos electorales porque ellos porque ellos tienen que estar presente en la sala donde se están tabulando los resultados porque ahí están metiendo mano sin duda alguna y lo digo contundentemente firmemente y esta es una denuncia pública que yo le hago a los mismos cómo es posible de que nosotros y aquí lo estoy buscando permítame aquí lo tengo le voy a dar varios ejemplos simplemente en el municipio de Buenaventura uno dos tres cuatro en cuatro actas en San Buenaventura y súmele tres actas de alubaren sólo ahí un candidato se está inflando doscientos ochenta y nueve votos sólo en esa acta hay un acta acá allá en lo que es el distrito central que es el no tengo el número de acta aquí permítame ya se lo voy se lo voy a mostrar para que lo miren todos que la plancha fue una constante fue una constante todos sacamos la misma cantidad de votos veintidós veintiséis veintitrés veinticuatro esa constante y ese mismo candidato saca cuarenta y cuatro votos hay otra acta también en como se llama en el distrito central y ya se la voy a mostrar que todos sacamos veintisiete veinticinco veintiocho veintiocho treinta y dos veinticinco y esta persona saca ciento cincuenta y cinco ciento cincuenta y ocho votos miren aquí está mira esta la mira veintisiete me parece veinticinco veintiocho hay uno con veintiocho treinta y dos veinticinco hay alguien con setenta y siete o veintisiete no leo bien veintisiete bueno no pasan de treinta creo ahí bueno no pasan de treinta pero mire ciento cincuenta y cuatro uno que número es ese ese es el de la casilla dos es el de la casilla dos setenta y nueve dos setenta y ocho dos setenta y ocho el mismo que denunció María Antonieta vamos a hablar con nombres y apellidos verdad porque a medias tintas no y si aún no va a hacer una denuncia debe de ser contundente claro es el señor eval díaz verdad como dice perdón como dice perdón el señor eval díaz él está inflando votos él es responsable de repente mire es que de repente mire aquí hay actas ciento veinte que todos mire solo en estas actas solo en estas actas aquí está ve hay una diferencia de hay una diferencia de hay que se me hizo aquí hay una diferencia de cuatrocientos cuarenta y cuatro votos inflados aquí tengo el dato en esas poquitas actas ah y las que faltan las que faltan porque yo las estoy tabulando todas y para remate todavía vienen y me dicen a mí y me dicen a mí que en el tribunal en el mire primero comienzo con esto quiero felicitar al consejo nacional electoral porque ha hecho un trabajo que la verdad ni yo me lo esperaba sacaron un un proceso de elecciones transparente eh eh hicieron todo lo posible con todas las limitaciones que tuvieron los atrasos y todo pero al final lograron lo que Honduras quería que era unas elecciones que le brindaran paz a Honduras y eso a mí me llena sobremanera verdad felicitar también a toda la militancia de libertad y de refundación porque ganaron las elecciones y como demócratas que somos aceptamos el resultado y sobre todo que quien nos va a gobernar es una dama la primera mujer presidenta del país y eso pues nos cambia nos cambia todo y vamos a tener y esperamos que Dios la ilumine para que podamos tener la Honduras que todos queremos pero es eso verdad pero esto no puede hacer que yo me calle ciertas cosas mire yo creo Edgardo que usted tiene unos audios de la gente del tribunal los tiene yo le voy a decir una cosa yo le voy a decir algo y a nuestros amables televidentes a don Renan y a doña María Antonieta mire en el transcurso del día si en efecto he recibido no uno varios audios de algunas personas que supuestamente son que están ahí en el Consejo Nacional Electoral nos instabulando transcribiendo este asunto de los datos de los candidatos a diputados aquí en Francisco Morazán y a nivel nacional y pero o sea no cómo le puedo decir no sé si usted los han recibido o no no puedo tener yo la seguridad y la garantía de que eso es cierto y aunque yo los tengo aquí y la producción los tiene también están listos solo para que le pongamos play y todos los escuchemos pero no sé no puedo caer en una irresponsabilidad decir que eso es de adentro eso era eso es lo que le quería decir como medio de comunicación lógicamente usted está en lo correcto no pueden difundir algo que cualquiera lo pudo haber grabado así es y estoy yo completamente solo paréntesis lo que dicen esos audios supuestamente una persona dentro del Consejo Nacional Electoral solicitando dinero a cambio de meter y sacar gente de candidatos a diputados correctamente entonces hay gente que se presta al juego y hay gente que no se va a prestar al juego de hecho lo digo públicamente verdad y me hago responsable de lo que digo todavía hubo alguien que me llamó para ofrecerme esos servicios y yo rotundamente me negué momentito 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 usted está denunciando esta noche que del interior del Consejo Nacional Electoral le ofrecieron a usted aumentar los votos aumentar la cantidad de marcas que ha recibido pero mire pero mire no quiero ser tampoco tan irresponsable porque así como usted tiene un audio que se lo mandó a alguien ese audio me lo pudo mandar alguien X también no pero a usted la llamaron pero a mí me llamaron a mí me llamaron entonces y lo digo públicamente y ¿sabe por qué lo hago públicamente? porque yo no me voy a prestar no me voy a prestar a ruinar un proceso de elecciones que ganó otro partido y nosotros como demócratas debemos de aceptar los resultados por ahí andaba circulando un audio que decían que era yo que decía un montón de cosas y aprovecho también para decir que no era yo la que hablaba me miedo o sea no fui yo pero han pasado una serie de situaciones mire a mí me cansa ¿sabe qué me cansa? me cansa la corrupción a mí me han acusado de corrupción cuando los corruptos son otros y han sido otros y esos otros quieren seguir ahí quitándole los espacios a la gente honrada a la gente que se ganó la elección a mí no me importa si Valencia Celaya sale o no de diputada yo lo que quiero es que si Renan va a ser diputado respetémosle los votos a Renan que si María Antonieta Mejía sale de diputada respetémosle los votos a María Antonieta Mejía eso es lo que yo quiero y si al final el pueblo me favorece pues está bien y si no me favorece se respetó la democracia pero estas prácticas y es por eso Melgar que yo le hago un llamado público por favor al Ministerio Público a la Fiscalía de Delitos Electorales a los tres concejales del Consejo Nacional Electoral que han hecho una buena labor que no permitan que su labor se vea empañada porque alguien está ofreciendo dinero al interno para poder salir favorecido imagínese que yo estaba en la 8 ahora estoy en la 10 y una cuestión así ¿verdad? pero bueno no importa lo que a mí más me preocupa de todo esto es que si es verdad lo que están diciendo por favor aclárenlo y que digan con nombre y apellido quienes son porque aquí estamos acostumbrados a que todos se lo caen toditos se lo caen los patos a veces nos caen a un montón y los muñudos y los que hacen las papás esos sí se quedan callados y eso le apuesto que están viendo ahorita en televisión comiendo palomitas de maíz mira como usted nos ha dado aleja mirala mirala cuando ellos que los que me están viendo saben a quiénes me refiero han hecho fiesta de este país nos han echado el muerto a un montón y mire ve uno se tiene que callar porque si no me caigo entonces Dios sabe que mira a pasar y se lo digo así entonces ya me harté me cansé de que crean que uno es cobarde y que es juguete y que uno se va a quedar callado en todas las cosas que hacen y sobre todo a solapar uno es que ya me cansé un día voy a escribir un libro y el día que escribas el libro a eso me voy a dedicar yo mire desde el primero de febrero en adelante escribiré el libro y le garantizo que van a haber sorpresitas en ese libro entonces a mí me molesta que la gente que se ha aprovechado que ha metido las uñas que se ha enriquecido que no le ha importado llevarse el honor mío y de mi familia y de muchos más sigan en este juego y sigan atropellando ya me cansé se me cansé me cansé verdad entonces yo exijo y pido a la fiscalía de asuntos electorales que se movilice de emergencia al centro de tabulación y si puedo pedir que hagan otro conteo voto por voto a los diputados que se los hagan así como lo pidió en su momento alguien un candidato en el pasado porque esta votación no es así como va no es así aquí tiene a una joven que por primera vez está incursionando en un proceso político como María Antonieta que tiene pruebas en sus manos de lo que le están haciendo aquí tiene un diputado que siempre ha trabajado con reales y honestidad como Renay Inestrosa que está denunciando lo que le está pasando aquí tiene a una Valeca Celaya que también está denunciando lo que me está pasando con la diferencia de que yo hablo y yo digo y yo digo y también me cuido mi espalda porque si por esto que estoy diciendo yo me quieren hacer algo yo también estoy preparada también para muchas cosas entonces sí le digo yo no le voy a mentir participé en una contienda electoral porque quería volver a ser diputada porque considero que hice una buena labor dentro del Congreso Nacional porque no hice nada que manchara el nombre de mis hijas y de mi madre y de mis hermanos por eso lo hice porque ayudé lo que pude ayudar pero le voy a decir una cosa pero que manche mi nombre que otros sean los que hacen las cosas y se queden callados y que ni siquiera me hayan agarrado un teléfono para decirme Valesca estamos con vos y veo yo que siguen de unidos metiendo las uñas eso no lo voy a permitir aquí tiene dos buenas opciones a Renan y a María Antonieta aquí estoy yo que se lo digo con contundencia desde que yo trabajo yo no he ganado más que el salario del sudor de mi frente yo no he hecho negocio con nadie yo no hago nada con nadie pero me voy en la balacera está bien yo lo acepto pero lo digo de frente lo digo de frente si me voy en la balacera por ser nacionalista ok está bien pero eso lo puedo aceptar porque soy nacionalista amo mi partido estoy dispuesta a defender a mi partido y a la gente de mi partido a que sea una reestructuración y una reigenería en ese partido y que todo ese montón de corruptos ese montón de gente que está ahí que no le importa llevarse de encuentro el nombre de una familia que se vayan y que se vayan esa es mi posición y por favor Melgar hágame la campaña para que hoy mismo llegue la fiscalía a ver cómo es que están tabulando esos resultados porque ahí tiene que quedar el que tiene que quedar el que sacó votos no el que está pagando o el que está haciendo chanchullos compañeros yo a ustedes los apoyo y mi lucha no va a ser por mí mi lucha es por el partido nacional y enhorabuena y Dios quiera que cualquiera de ustedes que llegara a quedar en ese congreso Dios los ilumine y les dé discernimiento para poder hacer una oposición constructiva porque Honduras ya está cansada de pleitos de dime que diretes de bajarse el canasto y ahorita comenzamos una era nueva que es de reconstruir nuestro país Honduras es lo que tengo que decir muy bien muchas gracias Valesca Celaya por aceptar esta conversación y tener el valor de decir todo lo que ha dicho tenemos tenemos que despir el segmento porque tengo que ir a un corte comercial y tenemos más información pero le doy la oportunidad a María Antonieta Mejía unos 30 45 segundos por favor para que usted nos dé un mensaje y luego don Renan Inestrosa por favor en ese tiempo gracias gracias solo por decirle al Consejo Nacional Electoral que estamos expectantes que hagan las cosas bien que se dio la oportunidad de reestructurar el Consejo a los concejales que por favor pongan las barbas en remojo Gerardo Martínez también recuerden que el sistema es manejado por humanos y nos podemos equivocar que el sistema temáticamente no nos estén quitando los votos ni le estén inflando a los otros entonces estamos preparados para el día de mañana hacer las impugnaciones que corresponden y decirle al pueblo hondureño que este expectante estaré manteniendo los informados a través de mis redes sociales éxito a todos gracias buenas noches gracias Valesca y Renan mi aprecio y mi cariño gracias María Antonieta Mejía candidata a diputada en la posición 284 Partido Nacional Francisco Morazán Valesca estaba en la 286 y don Renan Inestrosa en la 287 lo escuchamos don Renan Ricardo todos estamos contentos de lo que ocurrió el 28 de noviembre de la paz la tranquilidad que se llevó a cabo las elecciones bajo la presidencia de Kelvin Aguirre del Consejo Nacional Electoral yo le hago un llamado a Kelvin no empañe su actuación Kelvin bríndenos la información que le estamos pidiendo de las últimas actas que se han venido incorporando al sistema que cuesta dar esa información yo le pido también que remueva los transcriptores que han estado porque en los últimos días hemos visto como han estado alterando actas quitándole votos a algunos candidatos y como dice la compañera María Antonieta quizá con el afán de poder beneficiar a otros no empañe lo bonito que fue la conducción de las elecciones con algo que pueda verdaderamente causar responsabilidades grandes mire como Valesca ya está llamando al ministerio público para que vaya y que investigue quiénes son esos transcriptores quién es el jefe de los transcriptores por qué no brindan esa información ¿y quién está haciendo esas llamadas de allá adentro ofreciendo que sube a uno quita a otro a cambio de dinero porque así es Valesca pues mire ahí como le digo yo yo no soy la dueña de la verdad pero sí como ciudadana tengo derecho y como una persona que participó en un proceso no pero un momentito usted recibió una llamada telefónica ofreciéndole que la subían claro lo estoy diciendo y le pidieron dinero le pidieron dinero a cambio claro que sí ¿cuánto le pidieron? solo no quiero entrar en tanto detalle pero sí se lo digo y sí me gustaría que fuera la fiscalía claro que averigüe pero permítanme no solamente a mí sino que todavía dijeron que si yo no aceptaba había un montón de gente en fila que estaba en fila esperando para ver para darme entonces eso vayan a investigar bueno muchas gracias y lo publican y háganoslo saber quiénes son los que andan repartiendo el dinero muy bien muchas gracias Valesca muchas gracias don Renan muchas gracias María Antonieta vamos a tener oportunidad obviamente y le vamos a dar seguimiento a la impugnación que seguramente ustedes en grupo o individualmente van a presentar el día de mañana muchas gracias muchas gracias por aceptar esta comunicación y darnos esta entrevista definitivamente la fiscalía de delitos electorales tiene un tremendo reto con todas estas denuncias que se han presentado tanto de don Alan Macoto del partido salvador de Honduras y otros diputados también de ese partido ahora del partido nacional no sé si habrá más probablemente sí y sobre todo que el consejo nacional electoral no echa la basura no echa la basura no echa por la borda los alojes que ha recibido y creo que merecidamente por el trabajo en este proceso electoral es de vital importancia ahí hay representación del partido nacional como bien están reclamando los diputados hay representación de libertad y refundación doña Rixi Moncada muy beligerante también este asunto y la abogada Ana Paola del partido liberal ahí se están jugando mucho mucho su prestigio también para que esto salga salga bien estamos a la mitad del camino hay que pasar hay que cruzar el puente hay que cruzar el río de la mejor manera posible vamos a un corte comercial Jordan la noticia del día fue presentada por Tigo conéctate en el reporte médico es presentado por Biucid aumenta tu defensa si fortalece tu sistema inmunológico con Biucid doctor Omar Bidea como todos los jueves bienvenido muchas gracias es un gusto estar para analizar lo que ha acontecido en las últimas semanas del COVID-19 tenemos semana 90 ya con COVID-19 90 semanas 90 semanas que concluyó ayer miércoles hoy jueves comenzamos la semana 91 91 muy bien Omicron una visita inevitable así lo ha titulado el doctor Bidea su informe de esta noche vamos con la primera gráfica por favor doctor vemos que cerramos el mes de noviembre con 2340 casos se registraron 160 fallecidos con una tasa de letalidad con la cual cerró el mes de noviembre el 6.8% y una positividad en el mes del 7% el mensaje es que casos siguen existiendo a pesar de la reducción en el número de pruebas siempre se siguen reportando casos como lo vamos a ver que en esta última semana se registraron 7.769 pruebas vea que hubo un día como el 28 de noviembre que no se procesó tan solo una prueba por COVID-19 pero estamos manteniendo ese promedio que no nos gusta mucho de mil pruebas mil cien pruebas diarias cuando veníamos haciendo una caída estrepitosa en la cantidad de pruebas diarias sostenida lo que más se está caída estrepitosa y sostenida en la cantidad de pruebas o sea que si a usted le dicen que aquí el COVID-19 no existe o que el COVID-19 ha bajado esa es una declaración ficticia porque aquí sería real esa declaración o esa afirmación si nos mantienen un promedio máximo un máximo de 25 mil pruebas semanales semanales y hemos tenido semanales hemos llegado a tener hemos llegado a tener 24 o 25 pero ahora en este momento 7 mil por todo el mes de noviembre 28 mil pruebas en un mes entonces si usted sostiene la cantidad de pruebas y ahí manteniendo esa cantidad de pruebas diariamente semanal o al mes y usted ve que hay un descenso ahí si estamos hablando ahí si estamos hablando pero si bajan la cantidad de pruebas van a bajar los casos también pero a pesar de eso siempre hay casos 334 casos en la última semana que representa un descenso de un 20% donde están localizados estos casos vea el departamento de Islas de la Bahía primera vez en 90 semanas de pandemia ocupa el primer lugar en el mapa que lo compartimos el mapa en la distribución de los casos de la última semana de esos 334 vea Islas de la Bahía en el primer lugar Francisco Morazán en el segundo lugar con 59 y el paraíso primera vez que ni Cortés ni Francisco Morazán está en primer lugar en la cantidad de casos en la cantidad de casos y primera vez que Islas de la Bahía ocupa el primer lugar en un reporte de semana lo sigue Francisco Morazán el departamento del paraíso y pues ahí sucesivamente el departamento de Lloro y el departamento de Santa Bárbara y vea usted que el lugar número 7 lo ocupa el departamento de Cortés o sea aquí están los casos de esta semana de esta semana en estos departamentos o sea a nivel nacional en todos los departamentos hay casos excepto de gracias a Dios y vemos los decesos se ha registrado la semana con el menor número de decesos de las 90 semanas 10 decesos de manera oficial que ha descendido la tasa de letalidad en un 3% seguimos viendo y compartiendo los datos estadísticos que nos arroja esta semana que lastimosamente pues son muy pocos en función de las pocas pruebas que se han registrado y reportado ¿hay otra más? veamos y compartimos el vacunómetro que esta es una realidad de cómo andamos hace dos semanas estábamos en el 47% de las personas con esquema completo y solo hemos incrementado un 2% aquí si no se mueve en dos semanas solo 2% solo 2% o sea esquema completo 49% de la población de los 7 millones 121 mil 331 hondureños que están aptos para recibir la vacuna de COVID-19 y el 51% o con una dosis o con ninguna y con ninguna así estamos solo hemos ascendido 2% esa es la realidad la última ahí cerrábamos con el vacunómetro que era lo que teníamos con el vacunómetro estamos cerrando muy bien ahora ojo ojo a lo que viene vamos con esta variante alarma mundial por Omicron síganos por favor estas tres gráficas que vienen son claves para entender lo que está pasando ya hoy hoy esta noche Omicron está en cuatro estados de Estados Unidos hay más de 10 casos ya ojo en cuatro estados de Estados Unidos se ha descubierto casos de Omicron y en América Latina ya hay varios países también Brasil entre otros y Europa aceleradamente o sea que la transmisión es rápida es rápida muy bien vamos a la primera gráfica si es posible hasta podemos compartir una fotografía a esta gráfica sí lo que se sabe de Omicron detectada el 24 de noviembre en Sudáfrica está en al menos 20 países ven acá la OMS variante de preocupación ¿qué significa que la OMS la declaró rápidamente? eso es que la eleva a la categoría más alta de cuidado de precaución para la población por lo que se ha descubierto que es muy diferente a las otras variantes que ya las veremos tiene 32 mutaciones ahí comienza tiene 16 tiene 16 la capacidad de mutarse es la capacidad que tiene esta variante para poder introducirse en el organismo y disfrazarse y evadir los anticuerpos naturales los anticuerpos de la vacuna o sea se disfraza y el cuerpo no lo identifica aunque haya generado anticuerpos contra el virus original ¿es mucho más transmisible? total mucho más transmisible se habla de una transmisibilidad en comparación a Delta que supera 10 veces más y del virus original hasta 50 veces más si se puede detectar el 24 de noviembre y hoy que tenemos 2 de diciembre ya está en más de 20 países en 8 días en 8 días está en evaluación la protección de la vacuna frente a Omicron o sea ¿qué tan eficaces son? es la protección de tener dos dosis que es el esquema completo por el momento aunque nosotros somos de la tesis que en algún en alguna circunstancia en algún día en algún mes próximo más temprano que tarde se va a definir que el esquema completo es con 3 dosis los estudios van orientando a eso nosotros somos partorios total los estudios orientan a eso miren no van aquí más temprano que tarde le van a decir mire cuando el esquema completo van a ser 3 dosis y la dosis de refuerzo a los 6 meses a los 6 meses vamos a llegar a eso oiga bien cuando se lo dijimos aquí el 11 de noviembre vamos a ver cuánto tiempo con esas mutaciones nos podríamos adelantar que los estudios preliminares arrojarán una disminución en la eficacia de las vacunas o sea ante la ante la variante Omicron la protección de las vacunas disminuirá no se anula disminuye puede ser grave para no vacunado o sea si usted adquiere Omicron y no está vacunado puede ser grave para los no vacunados o personas con inmunidad debilitada y cuando hace referencia a inmunidad debilitada significa que ya tiene dos dosis y que ha perdido poco a poco esa protección después del cuarto mes después del cuarto mes la inmunidad se comienza a debilitar y esa es la inmunidad artificial y la natural es la inmunidad baja que tiene todas las personas mayores de 60 años y con comorbilidades como diabetes hipertensión obesidad en su etapa inicial puede evadir detección por PCR o antígeno si esa es una característica que ha presentado Omicron en los países que se ha descubierto en las primeras instancias en un gran porcentaje más de un 30% resultan negativos 48 horas después están positivos y son los síntomas los que hacen al clínico o al médico poderse orientar al igual que la población para sospechar esta variante vamos con los síntomas o perdón esto es lo último vamos con los síntomas por favor primero muy bien primero cansancio extremo lo podemos decir así como primero segundo tercero como se van presentando así es cansancio extremo es fatiga aquí usted nos explica por qué comienza con un cansancio luego dolores corporales dolores corporales en los músculos en los brazos en las piernas dolor de cabeza dolor de cabeza muy característico el dolor de cabeza cazón o ardor de garganta ardor de garganta dificultad para tragar y fiebre poco frecuente se da fiebre pero es poco frecuente bien lo establece usted pudiésemos establecer que es el quinto síntoma o sea no se espere la fiebre no espere la tos no espere no presenta tos ni pérdida de olfato o el gusto es muy raro que se presente nos tenemos que basar en eso o sea en estas cinco un repentino aparecimiento de estos síntomas uno o más síntomas uno o más síntomas doctor pero es que esto nos puede nos puede engañar nos puede tomar por sorpresa ahora es más difícil detectar COVID estoy cansado y usted puede decir puede ser por tal cosa tengo olores corporales de músculo lo que sea puede ser por tal cosa tengo un dolor de cabeza puede ser por otra cosa pero no puede ser necesariamente por Omicron puede ser por el cambio del clima puede ser por dengue puede ser por un virus puede ser menor por lo que sea y ahora hasta que no se demuestre lo contrario usted tiene que pensar que es la variante Omicron ¿qué hacer entonces ante esta situación? ingenio creatividad y agresividad para aplicar la primera y la segunda dosis que es lo que le ha faltado a las autoridades de la Secretaría de Salud sobre todo en la zona no en la zona norte porque ahí anda muy bien no en la zona norte pero sí en el centro oriente occidente y sur del país les ha faltado ingenio creatividad y agresividad para aplicar la primera segunda dosis ¿qué digo con ingenio? ¿qué digo con creatividad? pues irle a buscar cuando dicen vacunación comunitaria que es lo que tanto hemos insistido nosotros aquí la vacunación casa por casa siguen poniendo el polideportivo aquí en Tegucigalpa siguen poniendo el campo para amarte y después la gente dice no es que aquí no llega entonces aquí los va a buscar y ser más creativos mire a mí me llama mucho la atención y yo he felicitado aquí públicamente al doctor Edwin Cruz director del hospital San Felipe desde el 15 de noviembre ese doctor dijo paciente que venga aquí tiene que venir vacunado y si no viene vacunado aquí le pongo la vacuna primera o segunda dosis muy bien el doctor Edwin Cruz ya quisiera yo que en los 28 30 hospitales 31 hospitales 31 ya quisiera yo que en estos más de 30 hospitales hicieran eso que hace el doctor Edwin Cruz en el hospital general San Felipe aquí en la capital eso significa ingenio, creatividad y agresividad usted llega ahí como paciente de cualquier otra enfermedad ¿tiene la vacuna? no ven aquí se la ponemos ¿tiene la vacuna? sí la primera aquí está la segunda se necesita una campaña una jornada masiva de vacunación a nivel nacional donde se empleen todos los recursos de salud aplicar refuerzo de la vacuna a toda la población a los 4 meses de la segunda dosis esto es lo que hemos venido insistiendo mire en Israel la aplican a los 5 meses en El Salvador la aplican a los 3 meses perdón a los 4 meses en Israel a los 5 meses la tercera dosis a los 5 meses le ponen a los 5 meses de la segunda dosis le ponen el refuerzo el refuerzo en Israel en El Salvador a los 4 meses y en el Reino Unido a raíz de Omicron la bajaron a los 3 meses le están poniendo la dosis de refuerzo aquí no aquí a los 6 meses y llega gente adultos mayores mire que yo necesito la dosis de refuerzo no le faltan dos días no solo me faltan dos días mire que me cuesta que hoy tuve chance de vendir no venga no se pierde esa persona no vuelve usar doble mascarilla permanente miren ahí en Estados Unidos y en todos lados a mi me da risa doctor porque allá están volviendo las mascarillas miren cosas que nosotros aquí miren use mascarilla use mascarilla y si el doble mejor y de esto no hay evidencia contraria que diga que Omicron puede vencer el uso de la doble mascarilla eso hay certeza al 100% a un Omicron cede ante el uso de la doble mascarilla mire que en Noruega hoy todos esos países de Europa y en Estados Unidos bueno en Estados Unidos ampliaron hasta marzo la obligación de usar mascarilla en aviones en trenes en transporte público hasta en marzo la ampliaron hoy la determinación el mandato de usar mascarilla en Noruega hoy hay que usar mascarilla obligatoriamente en todos lados y así es el doctor todos vuelven a la mascarilla de donde nosotros no hemos salido todavía ni quien sabe cuando vamos a salir de usar la mascarilla por eso la campaña en noticieros hoy mismo de que usted use mascarilla y luego que estamos proponiendo que por favor con urgencia se haga un control de ingreso al país vía aérea y terrestre en que sentido que aparte que se pide el carnet de vacunación se pida prueba urgente en Estados Unidos hoy se decidió que a partir del lunes 6 de diciembre usted tiene que aparte de llevar su carnet llevar una prueba negativa obviamente pero hecha 24 horas antes ya no 72 24 horas antes de ingresar a Estados Unidos usted tiene que tener una prueba negativa si no no entra aparte de su carnet de vacunado no podemos ingresar solo con el carnet a partir de lunes a partir de este lunes usted va a Estados Unidos ya no que me va a hacer la prueba un día antes dos días antes dos días tres días 72 horas no 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 24 horas antes para ingresar a Estados Unidos usted tiene que hacerse una prueba esa prueba tiene que estar negativa y aparte presentar su carnet decisión que fue tomada hoy ¿Llega doctor? lastimosamente Omicron llegará a nuestro país lo más importante es que estemos preparados para contrarrestarlo evidentemente ningún país ha podido parar la llegada de esta variante que en tan solo ocho días ha penetrado en 20 países así es que tenemos que estar preparados porque este es el tiempo para prepararnos ante lo que puede venir y solo cierro con esto solo cierro con esto póngame ahí lo último solo cierro con esto doctor solo cierro con esto aquí tengo el documento que ha enviado póngame lo último doctor Roberto Cosenza subsecretario de redes integradas de servicios de salud es decir doctor Roberto Cosenza que ha hecho una extraordinaria labor en el norte del país al frente de la pandemia COVID-19 esto es una noticia de última hora con fecha 1 de diciembre es decir ayer le ha dirigido una nota un oficio a la jefa del programa a la nueva jefa del programa ampliado de inmunización SPI Lourdes Mendozas sabe que dice esta nota que está pidiendo el doctor Cosenza oiga bien lo que dice la nota por medio de la presente se le solicita se aplique la mayor cantidad de dosis de refuerzo en menos tiempo ahí está la luz en menos tiempo o sea que acorte el tiempo que no sean los 6 meses sino que baje a 5 a 4 a 3 pero más rápido que sea más agresivo a la aplicación de la dosis de refuerzo en base a que le dice el doctor Roberto Cosenza en base a los criterios de otros países que han logrado controlar la pandemia de COVID-19 tomando en cuenta que en diferentes regiones oiga bien esto oiga bien esto tomando en cuenta que en diferentes regiones del país han tenido que desechar grandes cantidades de vacuna por la pérdida de su vida útil y que en la actualidad varias regiones tienen lotes de vacunas de las diferentes marcas o fabricantes y en unos días estarán vencidas por lo que urge un plan donde se les instruya a las regiones buscar la forma que no se pierdan miles de dosis de la vacuna contra la COVID-19 asimismo tomar en cuenta el surgimiento de nuevas variantes de suma preocupación que se encuentran en otros países y que el nuestro no será la excepción como también los datos estadísticos que actualmente han estado reportando nuestros hospitales nacionales el fallecimiento de personas de la tercera edad que tenían aplicado el esquema primario de vacunación está claro al buen entendedor pocas palabras se debe de reducir el tiempo y aplicarla en la menor cantidad posible está claro el lenguaje es universal si no hacen eso prefieren que se venzan prefieren agarrar las vacunas perdieron su vida útil lo tiran a la basura que aplicársela a una persona que ya tiene tres meses cuatro meses o cinco meses después de la segunda dosis y cuya inmunidad se ha debilitado eso prefieren en la cesare y que se está muriendo que es lo más delicado que están perdiendo vidas vamos a un corte comercial muy bien antes de despedir el programa de esta noche teníamos pendiente la solicitud del candidato a diputado por el partido nacional don Eval Díaz que iba en la casilla doscientos doscientos setenta y ocho y como usted sabe ha sido mencionado por algunos candidatos a diputados del partido nacional don Eval Díaz buenas noches lo escuchamos sí Edgardo buenas noches saludo al pueblo hondureño ante la mención de algunos compañeros mencionando mi nombre quiero establecer primero que me siento contento como hondureño de que el proceso electoral se haya llevado en paz no nos favoreció el resultado pero me alegra que se haya hecho con civismo una alta participación del pueblo hondureño el pueblo hondureño decidió y nosotros acatamos el mandato del soberano que es el pueblo y eso a mí me tiene muy contento el proceso resultó mejor de lo que nosotros esperábamos yo me considero que estaba dentro de los pesimistas de los que creía que no iba a funcionar todos estos sistemas y afortunadamente afortunadamente por el país está funcionando ahora quiero mencionar que yo tengo con mi equipo más del 85% de las actas es decir tengo más información que lo que está apareciendo en el consejo nacional electoral mis compañeros saben que en la primaria elección primaria yo me preocupé con mi equipo de tener las actas porque son las actas la prueba que tiene cualquier candidato contra errores que puedan darse en el conteo de votos ¿qué sucede aquí? ¿qué estamos detectando nosotros? mi equipo que en la transmisión de datos cuando se escanea el acta el acta es escaneada y el escáner muchas veces no digita correctamente los números por ejemplo en una acta de la escuela Virginia de Ruiz no más del norte este servidor sacó 53 votos eso dice el acta pero la transmisión dice que tengo tres votos ¿qué es lo que voy a hacer? me voy a presentar oportunamente al al consejo nacional electoral y voy a presentar como manda la ley que se revise esa pero eso no me hace a mí pensar que alguien está manipulando los datos y mucho menos señalar a una persona para manchar su nombre y mucho menos si es del partido de mi partido eso jamás lo van a oír de mi boca así que yo quiero establecer mi posición de que hay momentos para reclamar que las actas uno las consigue a través de todo un trabajo que hace uno con los coordinadores del partido yo me preparé desde mucho antes y vuelvo a repetir mi compañero saben que yo tengo la acta pero hay que analizar este proceso con serenidad con tranquilidad y presentar los reclamos y las pruebas en su momento pero si reiterar que este en mi caso me va al día jamás va a denunciar a un compañero de mi partido y mucho menos cuando no se tienen las pruebas yo tengo pruebas de cómo van los resultados y ya me estoy preparando para presentar las impugnaciones que yo no culpo a nadie simplemente son errores errores cuando usted digita algo comete errores el escáner comete errores y si eso altera los datos pues ya se presentarán oportunamente así que yo hago un llamado a la calma a la tranquilidad esperemos que el proceso termine y yo espero que se cierre con el mejor prestigio del mundo porque Honduras merece que este proceso electoral sea diametralmente opuesto al que tuvimos en 2017 Honduras no merece un proceso en el que se siembre la desconfianza si a mí no me favorecen los resultados yo lo voy a aceptar de buena gana es la decisión del pueblo hondureño yo lo aceptaré pero tampoco voy a luchar por imponerme y mucho menos por vías ilegales y mucho menos por vías incorrectas contraviniendo la voluntad popular hice mi trabajo hizo lo que pude visité barrios colonias la gente me conoció y unos votaron a favor otros no me concedieron su confianza a través del voto y yo respeto eso uno se somete a estos procesos puede ganar o puede perder y uno puede estar listo para cualquier resultado y yo estoy listo para asumir con serenidad y tranquilidad el resultado que ya se dio que ahorita simplemente están computando las marcas yo le agradezco mucho Edgardo que me haya dado este espacio para establecer cuál es mi posición con relación a estos temas que están ventilando en diferentes medios de comunicación muchísimas gracias y buenas noches al pueblo muchas gracias don Evald Díaz candidato a diputado por el partido nacional doctor despedimos el programa muchas gracias por seguirnos cuidando nos vemos el domingo por supuesto gracias por su atención buenas noches y que estén bien